Alerta spoiler, si no viste aún la temporada 4 te recomiendo que te salgas del video ya que tendrá spoilers. La temporada 4 llegó y pudimos ver las nuevas aventuras de nuestros campistas. Muchas cosas interesantes y locas pudimos ver. Así que empecemos con lo más importante que sería la llegada del papá de Kenshi. Si vieron mis temporadas concepto, sabrán que en la temporada 5 aparecería el papá de Kenshi, tal y como pasó en la verdadera. Aunque con la única excepción que el papá de Kenshi apareció en el final de la cuarta temporada y en mi concepto aparece más o menos en la mitad de la quinta. Pero bueno, ¿qué nos aportará esto a la serie? Obviamente algo muy interesante, como que se nos resolvieron algunas dudas. Por ejemplo, Kenshi había mencionado que su padre nunca estaba con él porque viajaba mucho. Y pues lo que mencionaré a continuación, Kenshi y nosotros ya sabemos el porqué de su ausencia. Y era porque estaba muy ocupado con la isla. Ya sea creándola o viendo cómo va el procedimiento con la clonación de los dinosaurios. Otra cosa que hay que mencionar es que Darius llamó a su hermano y este lo reconoció. Ahora sabe que Darius está vivo en alguna parte. Obviamente él pensaría que se encuentra en Isla Nublar. Así que él tal vez vaya con la policía y podrían rastrear la ubicación del teléfono. Y bueno, para mí la temporada sobrepasó mis expectativas y más sobre lo que hablaré a continuación. Y es el ship entre Brooklyn y Kenshi. Y como dijo Sami, este shipeo se llama Brushing. Sí, como lo escucharon, Brushing. Pero F por las personas que querían el Dariuklin y el Shashhi. Y lo de la pareja LGTB fue un engaño, pero tal vez en la temporada 5 veamos a Sami y Shash juntas. Eso solo lo podremos averiguar cuando se estrene la quinta temporada. Y ahora sí, hablemos de MantaCore y su tecnología. La verdad estuvo muy bueno cómo implementaron la tecnología. Yo opino que le dio un nuevo aire a la franquicia. Obviamente que los dinosaurios no tuvieron tanto protagonismo como pasaba en Nublar. Ya que se quedaron un poco secundarios. Pero no está tan mal, ya que en la temporada nos querían mostrar cómo había evolucionado la tecnología. Y creo que lo lograron. Aunque sí tuvimos muchas escenas increíbles con los dinosaurios. Creo que fueron demasiado cortas. Pero no se preocupen que en la quinta temporada veremos más dinosaurios. Y acuérdense que Crash, el nuevo personaje, el villano por así decirlo, mencionó que hay nuevos productos. Y no creo que solo hayan sido los Teranodones y los Dilophosaurus. Si no que habrán algunas nuevas criaturas para la quinta temporada. Y ahora sí, pasemos con algo que me emocionó muchísimo y tal vez a ustedes también. Y es que volvimos a ver a Bumpy. Ya sé que fueron unos 15 segundos, pero para mí es que nos quieren decir algo. Y yo teorizo que los campistas se volverán a encontrar con Bumpy nuevamente. Bueno, la verdad hay muchas cosas de qué hablar, pero eso será para otro video. Así que si no están suscritos, los invito a estarlo y darle a la campanita porque se vienen videos súper épicos. Yo soy Scorpios Rex y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.